Eka, chila, papa, venano, que se metes y porir Oh, 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 y que le la movi lo rovalet A de su nena, ah, 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 ah A lom tali se mu, de che rava Me familia se rovalet Me chaventza, lele me chaventza Me priatelecza Mi priatelecza A de su nena, ah, 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 ah I asasame A davao, xame, romane, tari, bulgaria Ale andi, germania Se vgo tecze, dirglena Se vgo tecze, direna A de su nena, ah, 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 ah Quere la osa meti para o bia Vengo a ver si esto, esto Debes ser y debemos bra Te quiero a mi tuje Lele te quiero a mi mano Oh, 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 oh Lelelele, oh, oh, oh Lele, oh, 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 oh Lele, oh, oh, oh Lele, oh, oh, oh Lele, oh, oh Lele, oh, oh Que caí la agua Samo me Brale, de sametecer, ropale Lele, oh, 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 oh Seguro ganquiera abonese He, he, he E, he, he Barro seguro mali Lezere onukose ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!